Saludo cordial para todas las personas que me siguen en Facebook Muchísimas gracias por estar aquí Aquí estoy yo, Francisco Javier Torres García Brujo pactado y conjurado de Colombia Y nuevamente sacando esos espacios para comentarles a cada uno de ustedes Quién soy, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que quiero compartir Yo quiero que ustedes sepan que aquí hay una solución real Aquí yo no me ando con maricadas ni con pendejadas de que el trabajo se dañó Que se explotó una vela, que hay que mandar a hacer misas negras Que un sacrificio de sangre, nada de eso Aquí hay una persona real, una persona de verdad Que no le da miedo, que no se esconde detrás de las redes sociales Este soy yo, soy una persona de carne y hueso como usted Como cualquier otra persona que tiene necesidades Que tiene dolor, que sufre, lo que sea, ¿sí? Pero con la diferencia de que mi padre Lucifer es quien me bendijo hoy Y siempre con el don de poder cambiar su vida Sin necesidad de que usted siquiera salga de su casa Solo contácteme, llámeme, visíteme Salúdeme y sepa que aquí de verdad hay una solución Que de la que usted está buscando y la que está necesitando Y que yo no me le ando con maricadas ni con pendejadas Aquí estoy siempre para cada uno de ustedes Y de verdad que les elevo un fuerte abrazo a todas esas personas de Facebook Que me visitan, que me mandan un mensajito Que vienen a mi consultorio Que están siempre aquí Lady Cruz, muchísimas gracias, muy amable De verdad que qué rico contar con personas que siempre van a estar ahí Que siempre me van a apoyar en lo que yo hago Porque de verdad que yo aquí siempre voy a estar y les voy a dar la cara Mi padre Lucifer es quien me bendijo hoy Con el don de cambiar su vida Y sin salirle con maricadas De verdad que sí Muchas gracias en Bolivia A todas las personas de Bolivia Muchísimas gracias y bendiciones para ti y tu familia De verdad que agradezco mucho Y es muy, para mí muy gratificante saber De que hay personas como usted Que también ven estos videos sin ningún problema O sea, el hecho de que ustedes me contacten Me visiten o ese tipo de cosas No significa que es que estén pactando con mi padre Lucifer O es que estén incurriendo en algo malo No, 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 para nada De verdad que eso es un tema como cualquiera Eso es una religión ¿Sí? Y yo creo en mi padre Lucifer Yo creo en el don que él me dio Y hay mucha gente alrededor del mundo Que ya les he cambiado la vida para siempre Con mi poder, con mi conocimiento Y mire, aquí estoy Yo les doy la cara Yo no me la escondo a nadie Este soy yo Una persona común, corriente Como usted Como cualquier otra persona Como su familia Sus hijos Siempre voy a estar acá para todos De verdad que Saqué este espaciocito muy pequeño Porque yo sé que los tengo muy abandonados en Facebook Pero créanme que nuevamente voy a estar con todos ustedes Y aprovecho para que me visiten en YouTube Para que me visiten en las otras redes sociales Para que vean todos mis videos Para que me visiten aquí en mi consultorio Y entiendan y sepan Que aparte de que soy una persona real Siempre les voy a dar la cara Y voy a estar aquí para cada uno de ustedes Sin ningún tapujo Sin ningún tabú Yo acá no tengo reparos en decirles la verdad a nadie Yo no tengo pelos en la lengua para decirles a ustedes Todo lo que tengo que decirles Sin maricaitas y sin pendejadas Saludo para todas las personas Que yo sé que más adelante van a ver el video Y Lady Cruz Muchísimas gracias Muy amable Y créanme que qué rico poder contar con personas como tú Que van a estar ahí siempre Muchísimas gracias y chao chao Fuerte abrazo para todas las personas Y espero poderlos tener nuevamente por acá Chao chao